Un ser encantador. Mirá lo que decía, vamos a compartirlo y quiero tener tu opinión también de lo que decía el dueño del local, de Verdini, a ver. No, nosotros estábamos, él estaba, Abel, Abel que fue el que disparó, estaba, estaba, estaba raro, me había llamado mucho la atención de que, de que tenía, se había rapado el pelo, o sea, se había rapado todo el pelo completamente, tenía una mirada rara. Y, bueno, estaba como aislado, y en un momento nosotros estábamos sentados hablando, yo hice cerca, bueno, y dijo, bueno, quería hablar, quería hablar, yo digo, hablamos mañana, hablamos mañana, y ahí inmediatamente sacó, bueno, ahí en el video se ve, se saca el arma, yo no le podía creer, porque, a ver, nunca hubo en la pelutería un clima tan tenso como para que saque un arma y mate a una persona, o sea, sí, yo me levanto, me levanto, le digo, vamos a hablar, le digo yo, yo me levanto, le digo, vamos a hablar, vamos a hablar de la oficina, tranquilizate, tranquilizate, y él me dice, vos sentate, yo me siento, y después una, otra, otra compañera nuestra también se levanta y él le dice, no grites, vos no grites, callate, que le voy a volar la cabeza, o así, y ahí se acomodó, se acomodó como que se pone así, le apunta a Germán y le disparó, así, pero todo así, muy rápido. Era un tipo que con las clientas era como muy amable, pero después cuando hablaba con nosotros, hablaba diferente, pero era como que tenía otra forma de hablar. Entonces ahora cuando yo lo veo, me dice el policía, me dice, pero de la forma que se para, parece como un profesional, me dice el policía, porque se para de una forma como que sabía. No, hoy fue un día totalmente normal, o sea, normal, trabajamos normal, un día normal, 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 común y corriente, lo que sí, él estaba como, como, se pone sentado, como aislado, hoy estaba particularmente como aislado, no sé cómo decirlo, hoy estaba particularmente con una mirada bastante diferente. Él ahí, cuando vi los videos, yo me voy al baño, me encierro y llamo a la policía, me quedo un rato ahí y uno de los chicos que es Charlie, se me ha encargado, me dice, ya se fue, ya se fue. Y por lo que vi en los videos, él le dice a Charlie que le abra. ¿Hay algo que te suene raro, distinto? ¿Es para creerle todo? ¿Hay algo de por qué no creerle? ¿Qué opinas de este testimonio, Julio? Como te digo, es algo que, si bien, obviamente, no digo que esto haya estado premeditado, que lo hayas hecho. Bueno, eso es algo que se pudo haber evitado por la queja constante que tenían los empleados y que nunca Facundo tomó medidas con él, ¿no? Entonces eso se me hace raro. Si todos tus empleados, tenés gente que se fue, gente que renuncia por problemas con esta persona. ¿Qué tanto, o sea, qué valor agregado le daba a él al trabajo para no echarlo, para no tomar medidas en el asunto con él? ¿Estaría amenazado? Eso me resulta raro. La verdad es que no sé, no sé, porque como te vuelvo a repetir, vos cuando ves que él saca el arma, ni Facundo ni Charlie, que son los que más tiempo lo conocen porque están laburando con él hace ocho años, es como que los dos están seguros de que no le va a hacer nada. Vos fíjate que eso se ve en el video, que ellos dos están seguros de que a ellos dos no le va a hacer nada porque saben que el problema no era con ellos. Se ve que claramente el problema era con Germán. Entonces eso es lo que yo veo en el video. Y veo que el otro le abre la ventana. Está bien, vos podés reaccionar ahí por impulso, por lo que sea. O por miedo, que dispare. Pero como te vuelvo a repetir, yo me quedo con las imágenes que veo y la imagen que yo veo es que lo ayuda a irse. No veo otra cosa. Después lo que me puedan decir en el audio, lo que me digan en esa parte, eso es algo que ya solamente saben las personas que estaban ahí y Germán que hoy en día ya no está con él. Ahora, lo que habría que averiguar, porque Verdini dice que ese día estaba raro, que se había rapado. Si nadie pudo ver el arma, no sé, minutos antes, horas antes o durante el día, ¿entendés? Porque ahí sí haces una denuncia. Decís, miren, hay un tipo armado acá, venga. Lo que dicen es que él al mediodía se va y a la una de la tarde vuelve. No era común eso. No era común que se vaya y que después haga eso de volver. Entonces, eso es lo que yo digo. Hay que buscar las cámaras y hay que reconstruir a dónde fue, porque por ahí ahí podemos dar dónde sacó el arma o dónde la fue a buscar o a dónde se fue en esa media hora, 40 minutos que fue y volvió a la peluquería. Porque eso tampoco lo están diciendo por ahí y es algo que también es importante. Hay que saber qué es lo que hizo durante todo el día. Después también cuando fue a seguir, después a Germán, como te vuelvo a repetir, cuando fue a comprar Germán la cerveza, después fue al kiosco, pero fue a comprar solamente una gaseosa. Fue a seguirlo, fue a ver a ver si se iba, si se ve para otro lado. Entonces, nada, su intención fue clara. Su intención era contra él. El problema lo tenían con él y eso lo sabían todos y nadie tomó medidas para que eso no pase. Julio, por último, el cuerpo de Germán, ¿dónde está ahora? ¿Me escuchás? En la morgue, en la morgue. Sí, en la morgue, digo... Lo que dijo, claro, claro. En la morgue, dijo... Ah, perdón, no te había escuchado. A ver, ¿cuáles son los pasos ahora para que puedan despedir los restos, que sean inhumados? Todo depende del juez cuando libere el cuerpo para que pueda ser inhumado. Veremos si después el juez tiene alguna restricción al momento de la inhumación. El trámite, una vez que llega a la comisaría del juzgado, la comisaría le informa a la familia que pueden ir a hacer el retiro del cuerpo. Ese retiro del cuerpo se hace en la morgue judicial allí sobre la calle Viamonte. Sí. Sí, Viamonte y Junín, con toda la documentación, más el papel que le entrega a la comisaría, y ahí después lo pueden retirar, ¿no? Con una cochería, por supuesto, ¿no? Pero bueno, es un trámite... Es doloroso, pero... Sí, 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 terrible, terrible, terrible. Es necesario también para despedirlo, ¿no? Julio, te abrazamos con nuestro corazón y gracias por este testimonio, ¿eh? En el nombre de tu novio, de Germán. Muchas gracias. Gracias, Lu, también. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego.